Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente Y dímelo, un cobarde mentiroso como tú, sin valores, sin dignidad Y yo, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida a lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, me enamoraste a base de mentiras Mentiras, me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, que estúpida, que siempre te creí Mentiras, que me quemo como fuego Mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí Mentiras Y yo, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida a lo mejor Mentiras, que hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, me enamoraste a base de mentiras Mentiras, 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 mentiras ¡Mentiras! Que supiera que siempre te creí. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Que me quema como fuego. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Que se claman en mi pecho. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Que me matan. Que se ríen de mi. ¡Mentiras! ¡Mentiras!